Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal, yo hoy estaré comparando Riffe 3.1 con Riffe 4.0 ¿Por qué 3.1 y 4.0? 3.1 es la última versión de Riffe normal, ya que luego a partir de la 3.1 cambia de repostorio, o sea, deja de ser Riffe y se convierte en Practical Riffe. ¿Diferencias? Pues añaden soporte a la transparencia, o sea, si tienes un vídeo con transparencia, o sea, que el fondo es transparente, pues se va a conservar y no va a hacer nada raro, ni lo va a poner negro el fondo o de algún color raro, va a hacer algo raro. Y han mejorado el tiempo y el resultado. Lo que más impresiona es el tiempo que ha mejorado, y en algunos animes ha mejorado bastante, se ve bastante bien. Tengo para comparar en animes, juegos, en la vida real, y en la vida real tengo, creo que las dos pruebas son en 4K, no, una prueba es en 4K, y compararemos con Ultra UHD Mode, sin Ultra UHD Mode, también compararemos bajando fotogramas, o sea, 4 veces menos fotogramas, y luego volviéndolos a multiplicar por 4 para comparar el interpolado con el original. No he mirado el 3.1, pero el 4.1 lo he visto, y parece que no lo hayas interpolado, o sea, el resultado es tan bueno que no parece que esté interpolado. Bueno, entonces, ya vamos a empezar con el vídeo, y con lo primero que voy a empezar va a ser con animes, luego juegos, y luego la vida real, o sea, cosas reales. De real no tengo nada, o sea, de real solo tengo dos vídeos, de juegos dos vídeos, y de animes tengo bastantes más, porque, sí. De juegos tenía pensado en poner osu, pero bueno, da igual, no voy a poner osu, porque tampoco es mucho problema interpolado, interpolarlo, y tampoco hacer pruebas en osu, creo que tampoco va a ser muy complicado. Bueno, da igual, ya voy a empezar con los animes, y con el primer vídeo que voy a empezar es con Bad Apple, que de por sí el vídeo original ya está muy bien hecho. Aquí tendríamos información, está muy baja resolución, así que lo ha podido hacer súper rápido, a 30 fotogramas por segundo, y 30 fotogramas por segundo como entrada para Rife, ya está muy bien. Y aquí tendríamos el 3.1 y el 4.0. Vamos a importar el original, el 3.1 y el 4.0. Me he dicho 0, en vez de 0, nos he dicho una cosa rara. Y antes de comparar el resultado, vamos a mirar los tiempos, esto lo haremos con todos. El 3.1 y el 3.1 y el 4.0. La 3.1, esto es muy importante, los tiempos, porque cambian muchísimo. El 3.1 ha necesitado 13 minutos y 36 segundos. Mientras que el 4.0 ha necesitado 9 minutos y 23 segundos. Vale, es un vídeo corto y la mejora no es mucho, pero se nota un poquito la mejora, o sea, es bastante. Y si además mejora el resultado, pues está genial. En uso de RAM y todo esto no me he fijado, no sé por qué no me he fijado. No he visto si utiliza más RAM o menos. Creo que no aumenta mucho más el uso de RAM. Pero bueno, vamos a comparar ya. Aquí está el original y aquí a la derecha el de 3.1 a 480 fotomás por segundo. O sea, no hemos interpolado por 2 ni por 3. Hemos interpolado por 4, si no me equivoco. O por 16. Vale, una cosa importante es que en la 3.1 creo que como máximo puedes hacer un por 16. En la 4.0 he visto que he podido hacer interpolación de hasta por 32. Creo que se puede hacer más. O el programa está bogeado y te permite hacer interpolación de hasta 34. No sé, un dato extra. Porque me equivoqué sin querer y la primera vez lo hice por 34. Y me daba un resultado como de 1.800 o 1.000 algo fotogramas por segundo o más aún. Y eso era muchísimo. Y luego lo puse bien. Pero madre mía, estoy hablando demasiado y no estoy comparando en ningún momento. Vale, izquierda original a la derecha 3.1 a 480 fotomás por segundo. Vamos a poner la velocidad de reproducción en 0,5. Y vamos a darle a reproducir. Voy a adelantar un poquito hasta que salga algo. Aquí. Se puede ver que el de la derecha va brutalmente suave. Y el de la izquierda va a golpes. Aquí una cosa mala. A ver, no puedo ocultar esto de aquí. Vale, lo quito por ahora. Vale, pues a la izquierda tendríamos el original. Y a la derecha el interpolado con la versión 3.1. Le damos a play. Y pues la verdad es que es impresionante. O sea. Está brutalmente suave. O sea. O sea. A ver. Es brutalmente suave. Por aquí se están pudiendo ver algunos errores. En la manzana. En la punta de la manzana se pueden ver errores. Pero está impresionante. O sea, es una locura. Es súper suave el resultado. Sí que es verdad que Vadapell es muy fácil de interpolar. No hay mucha cosa que pueda liar a la inteligencia artificial. Vamos a mirar por aquí, por ejemplo. Alguna escena 3D que haya movimiento en forma 3D. Que por aquí tiene que haber. Había una que la cámara como que rotaba. Mierda, he movido esto. Vale, ya lo he puesto bien. Por aquí había una parte en la que la cámara rotaba. ¿Cómo no puedo encontrarlo? Aquí, esta parte de aquí. Vamos a poner grande. Y vamos a ver si se confunda. Yo no veo que se confunda con ninguno. Lo hace muy bien. O sea, es impresionante. Y ahora vamos a compararlo con el 4.0. En este caso en el de Vadapell no. La única diferencia que se va a notar es la velocidad. Y ya está. Porque el resultado en ambos va a ser igual. Oh, no. Espera. Ambos no están bien puestos de tiempo. Y cada uno se reproduzca en una velocidad diferente. El Icat a veces se buggea un poquito. Pero va más o menos bien. Vamos a ver si se me abre. Y el Parcet aquí. Otra vez aquí al inicio. A 0,5 velocidad. Vamos a poner zoom. Y vamos a ver pues que es de la derecha. Que es el 4.0. También está muy bien. ¿Por qué lo veo tan a golpes? No se me va a dar la sensación. Hace un momento no iba como a golpes. Si te fijas en la manzana. Pues ya no hay tantos errores. En la punta va algo más suave. Sí, como que en la 4.0 arreglan algunos errores en el movimiento. Eso ha ido muchísimo en los animes. Porque, no sé. Es como que en la versión anterior. A veces como que no era muy constante. O sea, en vez de hacer así el movimiento. Fijaros en mi cursor. En vez de poder mantener el movimiento. Y hacer algo así suave. Pues iba como rascando un poco. Haciendo algo mal. Y no quedaba muy bien. Pero en esta nueva versión. Sí que ya lo hacen mejor. Y en algunos animes se nota mucho mejor. Y queda mucho mejor el resultado. Vamos a volver a poner este de aquí. Pues todo bien. O sea, brutal. Voy a mirar de adelante un poquito. Aquí se vuelve a tirar. Y pues todo bien. O sea, lo hacen muy suave. No hay errores. Y todo bien. No tiene ningún problema. Vamos a ir con el siguiente vídeo. Que sería el ending de Kaguya-sama. El ending número 2. Y pues solo sería eso. Este lo tengo en 4K y en Full HD. Primero vamos a comparar la original en Full HD. Vamos a compararla con la 3.1. Uy, no. Solo las hice en 4K. Vale. Solo las interpolé en 4K. Qué pendejo soy. Vale. Pues vamos a comparar 4K. El 4K es que lo he obtenido con Waifu 2X. Tengo un tutorial muy antiguo de cómo usarlo. Pero no lo busquéis. Porque no lo tengo hecho tutorial nuevo. Y el antiguo no se entiende mucho. Y lo confundo mucho. Aún no tenía mucha idea. Así que eso. Vale. Antes de comparar los resultados. Vamos a comparar los tiempos. El de 3.1 ha necesitado 17 minutos con 17 segundos. El 4.0 ha necesitado 6 minutos y 44 segundos. Es una locura en lo que ha reducido el tiempo. O sea, ha tardado muchísimo menos. Es impresionante cómo lo acelera. Ahora sí vamos a comparar. Vamos a poner esto en pantalla grande. 0,5 de velocidad. Bueno, primero vamos a mirar a por 1 de velocidad. Para ver el resultado. Vamos a ponerlo aquí en side by side. Pantalla grande. 1, 1. Y como veis. Pues como que a momentos no se ve bien. Como que va. ¿Ves? Como que le falta algo. O tiene algunos problemas. Y también pasa eso. Que se desincroniza. O sea. Fíjate que aquí ya está haciendo así con las manos. Está en esta pose. Mientras que este aún está en esta pose. Es como que la versión antigua. Se desincroniza a momentos. Porque por ejemplo. En otros sí que se vuelve a sincronizar. Es un poco raro lo que pasaba en la anterior. Pero en la nueva. Creo que ya no pasa tanto. Lo de desincronización. Eso pasaba cuando haces más de 1x2. De interpolación. Porque. Eso. Lo que he enseñado antes de cursor. Que en este lo mantiene pues. Así que va todo seguido. Y pues en la anterior. Pues en algunos momentos. Puede hacer esos cambios a golpes. Y hace que se desincronice a veces. Pero está bastante bien el resultado. Ahora vamos a comparar. Con. El 4.0. El 4.0 igualmente. Ya te sigue pasando. Pero ya es algo más suave. Aquí en los pies. Por ejemplo. Ahora al inicio se veía. Y ya no se desincroniza tanto. El baile. O sea. El movimiento. ¿Ves? No está desincronizado. Se mantiene igual. Y pues bien. El problema de esto. Es que habría que pasar algún filtro. Para quitar los fotogramas duplicados. Porque la animación. Hay fotogramas duplicados. O que se parecen mucho. Y generan problemas. Pero lo hace bastante bien. Y otra cosa. No sé si en el vídeo. YouTube se verá. Pero el color del 4.0. Se ve un poquito diferente. Vale. Eso es lo que ha pasado. Es que en Rife. Por defecto. Tiene configurado. Un color. Y tienes que cambiarlo tú. Para que se vea como el original. Y por eso se ve algo más oscuro. Porque está utilizando otros colores. Y al pasarlo. Pues eso. Pero no. Eso no es de la inteligencia artificial. ¿Vale? Eso es de luego. Cuando lo vuelves a convertir en un vídeo. Pues. ¿Qué colores se utiliza el vídeo? Y pues están un poquito más oscuros. Y por eso se ve algo más oscuro. Pero no es por la inteligencia artificial. ¿Vale? O sea. Editáis el archivo en Python. Cambiáis los argumentos de FFmpeg. Y ponéis el color que queráis. Y ya se pondrá bien. Ahora vamos. Voy a poner el 3.1. Al lado del 4.0. Aquí están los dos al lado. Uno al lado de otro. Vamos a poner en algún sitio. Que chicas se pongan en el centro. Mira aquí está en el centro. Perfecto. 0.5 en pantalla grande. Y 1.1. A la izquierda está el 4.0. Y a la derecha el 3.1. Y aunque a lo mejor el resultado no haya mejorado mucho. Lo que sí cambia mucho es el tiempo que han necesitado. Uno en 6 minutos lo ha hecho. Mientras que uno en 17 lo ha hecho. Y pues es importante. O sea. Hay un gran cambio de tiempo. Porque este es un vídeo de 3 minutos. Pero a lo mejor si lo haces con un vídeo de una hora. A lo mejor uno te dura dos horas. Una hora y media. Y el otro te va a durar pues dos horas. O dos horas y 30 minutos. Cuatro o tres horas. No sé. Mucho más tiempo. En los de Flow Frames decían que era aproximadamente. Mira. Ahora aquí ha ganado muchísimo. La nueva versión. O sea. Ha quedado muy suave el movimiento del brazo. O sea. Fijaros bien aquí. Que este va como dando golpes. Mientras que este pez lo hace muy suave. Mientras este iba a golpes. Este lo hace algo más suave. Y lo que decía antes. Pues aproximadamente mejora un 54% el rendimiento. O sea. Tarda un 54% menos. Y eso. Ahora sí. Vamos a comparar con el siguiente anime. Que tengo. El opening de Kabuyasama. Esto se los he hecho porque quería verlo. Saber cómo se veían en quad. Este está en Full HD. A más de 24 fotogramas por segundo. Que realmente son 23,97. Y unos números más largos. La velocidad de fotogramas que se hace en los animes. Y quería verlo pues. Tengo una pantalla de 144. Y lo he interpolado pues a 95. 96 fotogramas por segundo. Otra vez. Comparamos tiempo. Rift en 3.1. Ha necesitado 5 minutos y 48 segundos. Y el 4.0. Y el 4.0. 2 minutos y 45 segundos. Mucho menos. Bastante. Va a hecho muy rápido. Vamos a comparar el opening. Al inicio ambos lo hacen muy bien. Mira. Va a quedar. Hoy no. No está puesto en cámara lenta. Voy a poner esto en cámara lenta. Para que se vea bien. 0,25. Los errores esos se pueden arreglar. Habilitando una cosa para que quite los cambios de escena. Pero no lo ha habilitado porque a lo mejor si en el cambio de versiones pues han mejorado lo de detectar cambios de escena por otra inteligencia artificial o sea por otro algoritmo que utilizan. Para evitar errores lo he desactivado y he hecho solo la inteligencia artificial y ya está. Vamos a ver el play. Derechamente por lado con 3.1. Ves tiene un poquito lo de que eso que va a golpes. Mientras que en la nueva versión pues se arregla más o menos lo de que vaya a golpes. O se oculta mucho y no y queda mucho más suave. Por ejemplo ahora aquí veremos que lo hace muy suave lo hace bien aquí el movimiento. O sea aquí el movimiento lo hace muy bien. Vamos a mirar de adelante un poco porque... No sé. Vamos a poner a ver esta escena que a lo mejor confunde un poco. Pantalla grande 1.1. Sí está a lo mejor puede confundir un poquito o voy a ver cómo va a reaccionar en algunas cosas pero sí lo hace muy bien. Sí está muy bien. Mira por ejemplo aquí en el texto se está confundiendo pero eso es normal porque... Sí o sea es normal. O sea lo de atrás se está moviendo y el texto está por encima. Sí que lo va a afectar. Eso lo tienen todas las versiones lo de que el texto afecta pero... No sé si lo van a solucionar o no es... Creo que no es prioritario porque... Eso pasa si tienes el texto por encima y en las películas y todo no tienes un texto por encima. Eso pues es aquí en el opening que pone los creadores de la canción y autores y todo. Ahora ya sí voy a poner la 4.0. Pantalla grande 0.25.1.1. Uy ¿por qué se está reproduciendo? Vaya. NVIDIA iCAD ha hecho algo raro. Le ha dado por poner cada uno a su velocidad. Vamos a volver a poner aquí y ahora. Vale lo ha hecho bien. Ya vamos a ver ahora aquí en el movimiento de la cámara a ver cómo reacciona. Por ejemplo esta ha tenido menos error que el anterior al hacer el cambio de escena. Sí aquí también va a golpes. Mira pero ahora a partir de aquí ya no está yendo a golpes mientras que el 3.1 sí que seguía yendo a golpes. Eso de golpes también es porque hay fotogramas duplicados para ahorrar animación cuando están dibujando y cosas. Pero lo hacen muy bien. Voy a ponerlo ya en el otro y vamos a comparar el 3.1 con el 4.0. El texto pues como vemos pasa lo mismo. Pero igualmente bueno se ve muy bien. Voy a borrar este de aquí a la izquierda. Vamos a importar el 3.1. Izquierda 4.0. Derecha 3.1. Espera yo tiempo no lo he puesto al inicio. Vamos a ponerlo aquí al inicio. Montilla grande 0.25. Y vamos a reproducir. Vamos a ver ahora cuando se aleje a la cámara. Qué va a hacer. Bueno ambos lo hacen más o menos bien. Sí el de la izquierda tiene un poquito menos de ruido. Por ejemplo aquí detrás de Kaguya se veía un poquitín menos de ruido. En cambio se veía un poquitín más. Pero se ve muy bien. No sé qué más puedo poner del opening. O sea se ven bastante bien las versiones. Lo más importante. Lo que ha mejorado mucho más. Es el tiempo que hemos pasado de 6 minutos a 17. O sea de 17 minutos. Del 3.1. A 6 minutos del 4.1. Voy a poner ahora Renai si curación. En este pues no encuentro ninguna inteligencia artificial que pueda hacer bien. Ni la interpolación. Ni el rescalado. Es muy difícil hacer algo con este vídeo. O sea en Renai si curación es muy difícil de rescalar e interpolar cualquier cosa. Ya lo estoy probando con muchas inteligencias artificiales. A ver quién reaccionaba mejor. Y nada es muy raro la canción. Vale vamos a comparar primero 3.0. 30 minutos y 7 segundos. 4.0. 19 minutos y 21 segundos. ¿A cuántos fotogramas los hice? 386 fotogramas. El original es de 24. Creo que he hecho un por 4 aquí. Sí aquí he hecho un por 4 de fotogramas. Entonces bueno vamos a poner side by side. 25. O no he hecho algo más de 20. He hecho más de por 4. A lo mejor un por 8. Pero bueno. Voy a poner esto grande. Y vamos a ver el resultado. Bueno lo hace bastante bien. Lo único malo es que hay como el del vídeo original tiene bastantes fotogramas duplicados. Pues luego en la inteligencia artificial pues no sabe muy bien qué hacer. Aunque igualmente lo hace muy bien. Está muy bien el resultado. Tampoco el que está. No hay. Bueno a ver aquí la pata. A ver. Luego comparamos la pata esta de aquí. El movimiento. Porque es bastante. Vaya. Sí porque aquí hay mucho ruido. Vamos a comparar el 3.1 luego con el 4.0. A ver quién tiene más ruido. Y menos en el movimiento de la pata. Y ahora vamos a poner el 4.0. 0.25 pantalla completa. Vaya. Voy a poner por 1 y 0.25. 1.1 pantalla completa. Y vamos a dar replay. Este no mejora mucho porque de por si en la entrada pues ya le viene como algo mal. Y no tiene mucho para poder mejorar. Así que como no tiene mucho para poder mejorar voy a quitar el original. Y vamos a compararlo el movimiento de la pata. Para ver quién lo hace mejor. Por 1.1 de velocidad. Vaya bien pasado. Ahora aquí. 0.25. Vamos a ir viendo fotograma por fotograma. El de la izquierda es el 4.0. Derecha 3.0. Ves como que el de la derecha a veces se adelantaba un poco. O hacía eso y ha empezado por antes. Wow. Mira. El 4.0 tiene un error. Mientras que el del 3.0 lo ha podido hacer bien aquí. No sé qué decir en esta parte. El 4.0 mantiene algo más pero también a veces genera más ruido o tiene más errores. Pero al menos no pierde tanto como por ejemplo lo que va a pasar ahora aquí con el dedo. Que mientras que este lo iba borrando y lo ponía algo de fondo. Este lo mantenía el dedo. Bueno. Aunque lo más importante de la nueva versión pues era eso que además de mejorar en algunos casos un poquitín de resultado. También el tiempo mejoraba muchísimo. Vamos a poner ahora este de aquí que es el de Rika. 3.0 30 segundos 4.0 18 segundos Han sido ambos muy rápidos. Y aquí realmente da un poquito de igual con quien lo hagas. Aunque luego el 4.0 aquí gana porque tiene una parte que va como a cámara lenta y tiene fotogramas duplicados. Y el 4.0 van a poder mantener mejor la velocidad y va a quedar un poquitín mejor. Ahora veréis. Pongo side by side. Izquierda original. Derecha. Interpolado. Con un por cuatro creo. Vamos a poner 0.5. Pantalla completa. Y uno a uno. El 3.0 tenía bastante ruido de fondo. Por ejemplo aquí pues en ambos pasos que va como a golpes. Bueno también es verdad que la animación original está también hecha a puestarlo de que vaya a golpes. Pero para solucionar eso tendríamos que ponerlo de duplicado de fotogramas. Y ahora vamos a poner el 4.0. Fotograma 1. Vamos a poner a una velocidad. Luego 0.25. Pantalla completa. Y vamos a ver ambos que hacen. Espera. ¿Va a ser retrasado? No. No va a ser retrasado. Voy a quitar ambos y voy a volver a ponerlos desde cero. Para asegurarme de que no va retrasado. Side by side. Pantalla completa. Será como 25 y uno a uno. Vale. No iba retrasado. Lo que pasaba es que en el ICAT lo había puesto mal el tiempo. Este se puede ver que ya no hay ruido. O sea no hay el mismo ruido de fondo. Y lo oculta un poquito más. Y queda un poquito mejor el resultado. Porque cuando estaba viajando el papel. Tenía mucho más ruido en el 3.1. Ahora lo veremos cuando esté comparando. Y al moverse esto. Hay menos ruido. Y pues lo hace muy bien. Lo del 4.0 al final. Ha sido que al codificarlo. He hecho algo raro. Y no se ha codificado bien. Pero eso es del vídeo. O sea el vídeo interpolado. Y los fotogramas están. Pero ha sido luego un error mío. Al transformarlo para que ICAT lo pueda leer. Pues que he hecho algo raro. Y no lo puede poner algunos últimos fotogramas. Vamos a poner el 0.25. 1.1. Pantalla completa. Izquierda el 4.0. Derecha el 3.0. No sé por qué se ha desincronizado esto. Y esto tengo que tirarlo para atrás. Para ponerlo en el mismo fotograma. Aquí está. Perfecto. Pues. No sé. Bastante impresionante. Sí que es verdad que este. Al mover un poquito. Tiene un poquitín de ruido por aquí atrás. Mientras que la izquierda no tiene ruido. O sea el 4.0. No tiene igual de ruido. Y aquí también cuando esto está viajando. Ahora. Ahora veremos. Cuando tire. Cuando está viajando. Este día un poquitín de ruido. Pero por aquí se nota muchísimo más el ruido. Se puede notar muchísimo. Por ejemplo. Que en este fotograma. Aquí lo ocultan. No hay como ruido. En cambio aquí está toda la imagen llena de ruido. Y pues eso empeora bastante el resultado. Porque se puede llegar a ver cuando estás reproduciendo a uno de velocidad. Aquí voy a ponerlo a uno de velocidad para que se vea. Se puede ver más o menos. Y pues molesta un poquitín. Pero bueno. De animes ya acabado. Ahora vamos a comparar con juegos. Tengo Minecraft. Y Fortnite. Creo que esos sirven. Para comparar más o menos. Voy a empezar con Fortnite. Fortnite. Original. Y el 3.1. Ostras. No. No. No puede ser. No guarde los tiempos. Bueno. Pues al parecer. Soy pendejo. Y no guarde los tiempos. Tenía uno de por dos. Y otro de por ocho. Vamos a ver el de por dos. El primero. O sea. Izquierda. Original. Derecha. Interpolado por dos. El original. Lo he grabado a 30 fotogramas por segundo. Y este está interpolado hasta 60 fotogramas por segundo. O sea. El doble. Para verlo en YouTube. Esto pues por ejemplo. Es útil para gente que tiene un mal ordenador. O tiene un buen ordenador. Pero no puede. Por algún motivo. Su ordenador no puede llegar a grabar a 60 fotogramas por segundo. Y pues no le queda de otro que grabar a 30. Y luego. Pues así puede interpolar el vídeo. Y le va a quedar bien. Entonces. Vamos a darle. A play. Y realmente la mejora se nota. O sea. Está bastante bien. Ambos sí que van a tener errores en el cursor. Pero esto solo pasa en Fortnite. En Minecraft. Ya no. No sé. No tienen ningún error en Fortnite. Sí que pasa que tienen errores en el cursor. O sea. En estado aquí de centro. En la mira. Pero bastante bien. Y ahora aquí. Pues a 0.25 de velocidad. Pues bastante impresionante la cámara lenta que tiene. Pues como se ve. Está bien. No ha hecho muy bien el interpolado. Y ahora veremos igual. Con el 4.0. Por 2. Creo que no me lo va a abrir. Vale. No me lo abre. Lo que pasa es que no podía cargarlos. O sea. Porque. En la versión 4.0. Pues eso. Utiliza un codec diferente. Que ICAT no puede cargar. Y tienes que convertirlo a H.264. Para que sí pueda abrirlo. Entonces. Bueno. Eso. Vamos a comparar. Ahora el de 4.0. Veremos que. Casi no hay diferencia. Ambos lo han hecho muy bien. Vamos a poner por 1. 1. 1. 0.25. Y vamos a ver. Pues que ambos igualmente lo han hecho muy bien. A la derecha está 60 fotogramas por segundo. Izquierda. A 30 fotogramas por segundo. Que es el vídeo original. Y derecha interpolado. Pues. Bastante bien. No. No sé. Vamos a poner por 1. Pues. Nos está bastante bien el resultado. Perfecto. O sea. Es que ve bastante bien. Sí. En el cursor. No. No. Sí. Sigue teniendo errores. La misma cantidad de errores. Más o menos. Pero en ambos. El resultado es muy bueno. Así que. En este caso. Puedes utilizar. 3.1. O 4.1. El resultado no va a cambiar mucho. En lo que sí. Se podría notar. Bueno. En lo que sí o sí. Se va a notar muchísimo. En el tiempo. Porque una parte de Fortnite. No. No va a durar un minuto. O. Dos. Va a durar bastante. Más tiempo. O cinco minutos. A lo mejor. Y como máximo. Pues. No sé cuánto tiempo. Pero aproximadamente. Cinco minutos. Así que aquí. Pues lo que más se va a notar. Se verá el tiempo. Y. Pues. Es bastante impresionante. Vamos a comparar. 4.0. Con 1.0. He dicho 3.0. En vez de 3.1. Es que soy pendejo. Vamos a poner esto aquí. Al inicio. Momento 0. Pantalla completa. 0.25. Y 1. Vamos a ver. Como se ven ambos. Izquierda es el 4.0. Y derecha 3.1. Si aquí. He visto un poquito. Un error en el pelo. Mientras que aquí. No ha tenido ningún error. Si el 3.0. Tiene algo más de. O sea. Si el 3.1. Tiene un poquitín más de errores. Aquí en la barra de la vida. Se ha movido. Mientras que en el 4.0. No se ha movido. No. Bueno. Básicamente lo que pasa. Es que en el 4.0. Arregla algunos errores visuales. Tiene un poquitín más de detalle. O sea. También al reparar. O sea. Tiene más detalle. Y al tener más detalle. La interpolación. Pues repara los errores. Y lo más importante. Pues es. El aproximadamente. Un 54.0. Más rápido. A la barra de interpolar. Aunque en algunos vídeos. Parece que ha dado. Como el doble de velocidad. O más. Y. Pues eso. Lo hace bastante bien. Está impresionante. Ahora vamos a comparar. El original. Con las versiones. De 240 fotogramas por segundo. ¿Por qué he hecho los de 240 fotogramas por segundo? Pues imagínate. Que quieres hacer un edit de Fortnite. Y quieres poner súper cámara lenta. Y. Y pues eso. Pues tienes. 240 fotogramas. Que es una velocidad bastante buena. Para cámara lenta. Y a lo que si utilizas Premiere. O After Effects. Pues tienes lo de interpolado. Con flujo óptico. Y pues. Perfecto. No. Ya como tienes bastante información de Rife. Pues no tendría ningún problema. Al utilizar. El flujo óptico. Rellenar los fotogramas que quedan. Izquierda. 30 fotogramas por segundo. Derecha. 3.1. A 240 fotogramas por segundo. 1.1. 25% de velocidad. Que nada. Si. Es verdad que. Vamos a levantar. Pues. El cursor tiene mucho más errores. Pero. El cámara lenta. Pues. Brutal. O sea. Va muy. Muy suave. Aquí al sacar el arma. Tiene un error. O sea. Por aquí. En esta zona. Cuando saca el arma. Tiene errores. Al saltar. Tiene errores. Luego veremos. En el 4.0. Que es lo que hace. Aunque igualmente. Esto. Si no miras. A velocidad normal. En una pantalla de 144 Hz. No se notan casi los errores. Y queda muy. Muy suave. O sea. Realmente parece que el vídeo original. Está a 240 fotogramas. Por segundo. En mi pantalla. Es 144 Hz. 2K. O sea. Quad HD. De 144 Hz. Y se ve muy bien el resultado. O sea. Se nota. Que si interpola. Y si tiene un muy buen resultado. Y ahora vamos a compararlo. Pues. Con el original. Con 4.0. Y luego. 4.0. Con 3.1. Vale. Ya lo tengo convertido. Así que ahora lo añado aquí. Y vamos a comparar. 4.0. Con. Vaya. 4.0. Con. El original. A. El 4.0. A 240 fotogramas. Por segundo. Pues casi que. Sería lo mismo. Solo que con menos errores. Menos tiempo. A la hora de interpolar. Y más. Y. Pues con más detalle. Se ve bastante bien. Y. Como vemos en el arma. Al sacarla. Pues tiene un error. Pero es. Muy. Muchos menos fotogramas. Que el otro. Aquí el saltar. No ha tenido el error. Que ha tenido el otro. O sea. Aquí el 3.1. Y. Pues. Impresionante. Aquí si ponemos un por uno. Pues ahora veremos que se ve. Pues impresionante. Y. Y. Y eso. Y luego. Quedaría Minecraft. Que tengo bastantes pruebas hechas. Ah no. Se lo hice. Tan pocas. Las uní. No sé. Me suena haber hecho muchísimas pruebas. No sé. En que habré hecho muchísimas pruebas. Si creo que eran cosas de compresión. Que hice aparte. Que es para otro vídeo. De HD65. Que es el nuevo códec. Bueno. No es nuevo. Es bastante antiguo. Más o menos. Tiene más de 5 años. Pero nadie lo utiliza. Porque. Es bastante conocido. Y ya. Le haré un vídeo. Porque es muy impresionante. Y comprime muchísimo. Es una locura. Lo comprime. O sea. Parece magia. Bueno. Ya lo veréis en el vídeo. NVIDIA iCAD. Vídeo 1. Vídeo 1. Es el vídeo original. A 30 fotogramas por segundo. Creo que sí. Es a 30 fotogramas por segundo. 30 fotogramas por segundo. Y el 3.1. Pues a 480 fotogramas por segundo. Una locura. Más de fotogramas. El primer vídeo. Ha necesitado. En el 3.1. 7 minutos. Y 52 segundos. En el 4.0. Ha necesitado. 3 minutos. Y 17 segundos. Una locura de tiempo. O sea. Hemos reducido bastante el tiempo. Vamos a comparar. Pues original. Y interpolado. A cámara lenta. Tengo un side by side. Que se vea así. Bien. Vamos. Adri. Muévete. ¿Por qué no te mueves? ¿Por qué tardas tanto en moverte? Ahora que ya me muevo. Pues he interpolado. La interpolación lo ha hecho brutal. O sea. No hay ningún error en antier. Bueno. Ahora. Por hablar. Habido de herreros. Pero. Se ve muy suave. O sea. La interpolación. Estáis viendo cómo se ve la interpolación. O sea. Que eso es interpolado. O sea. No hay trampas ni nada. O sea. Podéis hacerlo vosotros mismos. Y. Es una locura. El 3.1. Ya lo está haciendo muy bien. Y el 4.0. Pues a ver. Qué es lo que hace. Pero. Una locura. O sea. El resultado es impresionante. Vamos a comparar ahora. Original. Con. 4.0. Por favor. Dime que me lo abres. No me lo quiere abrir. Bueno. No me voy a comparar los vídeos. Porque ya habéis visto. Que Minecraft lo hace muy fácil. Y. Tendré que compartir esto ahora. Para compararlos. Pero no quiero compararlos. O sea. Puedo reproducir aquí un momento. No se reproduce. Perfecto. Y pues como veis. Se ve brutalmente suave. La interpolación es perfecta. Los errores que estáis viendo. Es del reproductor. Vale. Pues básicamente sería lo mismo. Pero con menos errores. Vamos a ver si se ve. Aquí hay algún error. Donde antes hemos visto. Desde este reproductor. Sí. Tiene errores. Pero son un poquitín. Más pequeños. Bueno. Está muy bien. O sea. Minecraft no tiene problemas. Para interpolar. Y ahora vamos con los vídeos reales. Que tendríamos. Este. El de movimiento rápido. Este es el que recordad. Que tenía bastantes. Tengo cinco vídeos. Son muchos. Vamos a comparar. Alguno interesante. A ver. Cuáles tengo interesantes. Este no. Porque hay uno que le pega un golpe. Y se mueve muchísimo. Este de aquí. Este que acaba de pasar súper rápido. Este vamos a ver. El número cuatro. Vídeo número cuatro. Vídeo número cuatro. Vídeo número cuatro. Vídeo número cuatro. En el. 3.1. Ha necesitado. Sí. 17 segundos. Mientras que en el 4.0. Ha necesitado. 11 segundos. Ha mejorado tres segundos. No. No es muy útil. Pero bueno. Vale. Ahora sí. Vamos a comparar. Izquierda original. En HD. A 240 fotogramas por segundo. Interpolado. A 960 fotogramas por segundo. Pantalla completa. Está 0.25 de velocidad. 1 a 1. Y pues realmente ambos. O sea. El original. Pues ya está bastante suave. El de la derecha. Pues le da una suavidad extra. Vamos a pasar a fotograma por fotograma. Esto tendría que poner aún más cámara lenta. Para poder hacerlo. Pero. Wow. 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 Porque los fotogramas interpolados. O sea. De interpolar la ficha. No se está confundiendo en ningún momento con el reflejo. Ni con nada. Se lo está haciendo muy bien. A la izquierda es el original. Y derecha es interpolado. Ves. O sea. Ahora este fotograma. Es. Del original. El siguiente es interpolado. 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 Y original. Wow. Wow. No. No tiene ningún error en este vídeo. Pues bastante impresionante. No tiene ningún error. Para más cámara lenta. Tendría que pasarlo por otros programas. Y pues. No sé. No tengo ganas. No voy a compararlo con. No voy a compararlo con. No voy a comparar la 4 con. O sea. No voy a comparar 3.1 con. 4.0. Porque básicamente el resultado va a ser exactamente igual. Porque si el 3.0. 3.1 ya lo hacía bien. Pues el 4.0 también lo hará. Igual. Solo lo único que he hecho. Ha sido reducir el tiempo. Y. Luego también vamos a mirar el vídeo número 3. También ha durado 17 segundos. En el 3.1. 17 segundos. En el 4.0. 10 segundos. Voy a poner esto al inicio. Uno. Primero vamos a comparar sin cámara lenta. Vale. Pero aquí de la izquierda no lo he cambiado. Que soy pendejo. Perfecto. Vídeo número 3. Vídeo número 3. Mantilla completa. 0.25. 1. 1. Vale. Esto es interesante porque va muy muy rápido. O sea. Ahora en cámara lenta lo estáis viendo muy lento. Pero realmente en el vídeo original va muy rápido. Pues nada. La interpolación lo ha hecho perfecta. O sea. No tiene ningún error. Está perfectamente interporado. ¿Veis a la derecha que los fotogramas generados? Que a la izquierda no existen cuando estoy tirando para atrás porque la izquierda va saltando. Pues hace muy bien. Nada. Es que el resultado es impresionante. Es perfecto. Y ahora ya vamos a comparar con este de aquí que es en 4K. Y ha pasado una cosa muy rara. Ahora veréis. Quiero... Le he puesto... Tengo el vídeo original a 4K a 60 fotogramas por segundo y este es 4K a 15 fotogramas por segundo. O sea, un cuarto de fotogramas. Entonces he probado con el modo Ultra HD y el modo normal. El modo Ultra HD lo que hace es bajar la precisión para consumir menos RAM y poder procesar vídeos en 4K. Que pasa que la 30... 80 de 10 GB con 10 GB de VRAM tiene suficiente RAM como para procesar el 4K por 4 sin tener que reducir la precisión para ahorrar RAM y poder interpolar. Entonces ha pasado una cosa muy rara y es que el tiempo pues básicamente no... O sea, el tiempo básicamente... El tiempo... No sé. O sea... Este es con... 4K... Sí. Este es 4K con menos precisión. O sea, que baja la resolución de la imagen 1 minuto y 53 segundos. Y este es el de signo de bajado en la precisión. 1 minuto y 46 segundos. Al bajar la precisión también ha tardado más. Y además el resultado hacía peor. No sé. Ha pasado una cosa rara en el 3.1. En el 4.0... Con precisión... O sea, con lo de para Ultra HD. Que baja la precisión 40 segundos. 43 segundos sin lo de Ultra HD. En el 4.0... Pues ha pasado lo que lógicamente tenía que pasar. Pero en el 3.1 ha pasado algo raro y ha ido más rápido. Sin lo de bajarle la resolución. Que con el video en 4K de entrada normal. No sé. Ha sido algo raro. Vamos a poner el video... Que les he puesto de entrada. Que sería 15 fotogramas por segundo. Vale, perfecto. NVIDIA. Vale, es verdad. Porque lo he hecho en H.265. H.265 no lo lee esta cosa. Pues al final voy a tener que pasar de este. Que es el original. Este es el original. 4K 60 fotogramas por segundo. Voy a poner este aquí un momento. Que es a 15 fotogramas por segundo. Como veis, pues va... Así, a golpes. Y pues ahora, pues lo que hacemos es... Por ejemplo, en el 3.1 vamos a pasar primero Ultra HD Mode. Ambos al inicio. Pantalla completa. 1.1. 0.25 de velocidad. Izquierda original. Derecha interpolado. Como veis, al bajar la precisión... Por ejemplo, en líneas pequeñas... Ahora por aquí se verá... En estas líneas de aquí... Al bajar la precisión... Genera errores. Vamos. Por aquí, fijaros bien. Que ahora en algún momento... Tiene que haber errores. ¿Ves? Ahí se están viendo errores. ¿Ves? Y pues hay esos errores. Al poner el Ultra HD Mode. En cambio, si lo quitas... Como ya puede procesar bien el vídeo... No hay esos errores en sitios que están lejanos... O son muy pequeños. Vamos a poner ahora... Sin Ultra HD Mode. Veréis que es impresionante. 0.25 de velocidad. O sea, 1. 0.25. 1.1. Vamos a reproducir. Y ahora aquí... Pues siguen habiendo errores... Pero son menos o más pequeños. Y lo impresionante es que en el 4.0... Veréis que no hay ya ningún error. O sea, habrán cero errores. Aquí la persona caminando... Tiene algunos errores en los pies. Pero lo hace bastante bien. O sea, la interpolación es brutal. O sea... Es una locura la interpolación. No sé si os estáis dando cuenta. ¿Ves? En el 3.1 aún tiene errores aquí. Ya veréis que en el 4.0... Ya no va a tener errores allí. Mira, para que os hagáis cuenta... De lo impresionante que es... Voy a pasar bien el vídeo... De 15 fotogramas por segundo. Para que veáis bien... Que está interpolando de una forma brutal. Mira, a la izquierda tenemos... El de bajado... O sea, el original. Y a la derecha... El de bajado de fotogramas. Fijaros muy bien en esto. O sea... Fijaros cómo va el original. Y fijaros el de bajado de fotogramas. Fotogramas. Es una locura esto. Porque luego lo pasas... Por la inteligencia de artificial... O sea, por RIFE. Con la versión antigua. O sea, flipáis. Por la versión antigua. Y fijaros. O sea, se ve como si fuera el original. Menos por algunos errores aquí... En las nubes y todo esto. Pero impresionante. Y ahora aquí vamos a ver ya el 4.0. Vaya. Vamos a ver aquí el 4.0. Converted con el Ultra HD Mode. Para que veáis que en el 4.0 con el Ultra HD Mode... Pues hay errores en el vídeo. 0.25, 1.1. 0.25, 1.1. Veis, aquí hay muchísimos errores con lo de bajar la precisión con el 4.0. Pero ahora aquí más adelante. Pero ahora aquí más adelante. Adelantamos un poquitín. Que también se verán que hay aquí muchos errores en el cristal. Ahora veréis. En la persona... Hay errores. Hay errores. Pero es que además hay otro error en la persona. Que los pies también siguen yendo a 15 fotogramos por segundo. Van a menos. O sea... No van a... Van como a 30. O sea... Fijaros que los pies van mal. Y aquí en los cristales tienen muchísimos errores. Así que parece que el 4.0 a la que le empiezas a quitar algo de información. O le bajas la resolución. Tiene algo más errores. Pero ahora aquí ya lo paso. Sin el Ultra HD Mode. Y pues queda un vídeo. O sea, queda un resultado. Que parece que no sea un vídeo interpolado. Pero es que... Es una locura. Vaya. Se ha desincronizado el ICAT. Esto es el segundo 0. El segundo 0.25. Uno. Y ahora otra vez. El segundo 0.25. Pantalla completa. Uno, uno. Y ahora aquí, mira. Mientras que los demás tenía... En las otras versiones tenía aquí errores. No ha habido ninguno. No ha salido ningún error. La persona caminando. Pues ya camina casi perfecto. Tiene ahí un fotograma, un error al pasar los pies. Pero lo hace perfecto. Los cristales no tienen errores. Es que parece el original. O sea, comparas ambos. O sea, este de aquí te dicen que no es el original. Que es interpolado y te lo tragas sí o sí. O sea, ya no hay errores. No hay... Es una locura. O sea, voy a poner el vídeo desde el inicio. Y es que mirad. Uno de velocidad. Es una locura la interpolación que ha hecho. O sea, es que es brutal. Porque, o sea, de entrada le hemos metido este vídeo de aquí. Que está a 15 fotogramas por segundo. O sea, un cuarto. Voy a poner el de un cuarto. El original. Y el interpolado. Espero que el aguante bien y el OBS no se muera. Voy a esperar a que pueda... A que precargue todo. Puedo poner esto así. Vale, perfecto. A 0.25 de velocidad. 1.1. Izquierda tenemos el de 15 fotogramas por segundo. Que es el que he utilizado de entrada para la inteligencia artificial. Para que haga un vídeo de 60 fotogramas por segundo. En el centro está el original. Y a la derecha el interpolado. Y es que he necesitado que miréis esto. O sea, le hemos pasado de entrada. Esto. Esto aquí. O sea, es una locura esto. Está brutalmente bien hecho. O sea... Es que es una locura. O sea, es que mirad lo bien hecho que está. Bueno, es una locura básicamente. Impresionante. Recordar que... O sea, si recordáis antes en los animes y juegos. Había un huevo de errores. Y porque aquí en la vida real no hay errores. O hay muy pocos errores. O errores en zonas muy pequeñitas. Es porque Rife está hecho específicamente para vídeos reales. Y el modelo principal fue creado con imágenes reales. Lo de animes pues lo puedes hacer. Pero no está específicamente hecho para animes. Aunque puede hacerlo igual también con juegos. No está hecho específicamente para juegos. Pero también funciona con juegos y con más cosas. Pero en la vida real lo hace perfecto. O sea, la interpolación es brutal. Y además con la reducción de tiempo que tiene que hemos pasado. En el caso de la vida real, como ha sido un vídeo muy corto, no ha podido acortar mucho tiempo. Pero en otros que hemos pasado de 17 minutos a 12 minutos o 6 minutos, creo que eran. O sea, es una locura. Entonces, este ha sido el vídeo de hoy. No sé si os gusta este tipo de vídeo comparando versiones de inteligencia artificiales. O comparando inteligencia artificiales. Por ejemplo, tengo uno comparando Real Erscan con Waifu 2X, con Anime 4K, con ACnet. O comparando... Este si ya lo tengo hecho. A la derecha arriba saldrá. Tengo otro vídeo comparando Rife 3.1 con Dine, la última versión que pude encontrar, con SVP. Y pues eso. Si os gustan estos vídeos, pues me decís y sigo haciendo. Se tarda bastante en hacer y también es bastante aburrido porque tengo que dejar el ordenador bastante tiempo procesando. Tengo que buscar vídeos para poder hacer. Y luego el vídeo final, o sea, el tiempo que estoy comparando, aquí lo pone. O sea, aquí en el web se pone que he estado como casi una hora hablando. Bueno, voy a estar una hora hablando sobre los resultados, enseñando los resultados y todo. Y luego lo tengo que editar. No voy a editarlo mucho, veréis que es una mierda la edición que voy a poner a este vídeo. Pero bueno. Si os gusta este tipo de vídeos, pues me lo decís en los comentarios, seguir subiendo. Y tengo un tutorial de cómo instalar la versión 3.1, pero la versión 4.0, que es Practical Rife, se instala de una forma diferente. O sea, no puedes utilizar Flowframes, porque en Flowframes te piden pagar y tienes que instalarlo manualmente, que es un poquitín complicado si no sabes cómo se instala. Así que ya le sacaré un tutorial aquí poco o en cuanto pueda. Entonces, este ha sido el vídeo de hoy. Si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos. Así que nos vemos en otro vídeo. Adiós.